Hola, qué gusto saludarle y darle la bienvenida a la octava noticias. Yo soy Carlos Castellanos y vamos a comenzar platicando. Esta puede ser considerada una buena noticia, ya que por el escándalo de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel Mosa, en la máxima casa de estudios han anunciado ya medidas especiales que se implementarán a partir de lo ocurrido. En su primer comunicado oficial de este 2023, la Facultad de Derecho fue la primera en informar que a partir del próximo lunes 9 de enero van a analizar la situación de la profesora Marta Rodríguez Ortiz, la directora de tesis envuelta en esta polémica. Ya también hay un comunicado oficial, no de la facultad, sino de la UNAM, y en este se advierte que las facultades y escuelas de toda la UNAM tienen que analizar, y en su caso tienen que reformar, sus reglamentos de exámenes profesionales y de titulación para incluir la revisión de borradores de tesis mediante programas de cómputo especializados en la detección de plagios, así como lo escucha. De hecho, el propio rector de la UNAM, Enrique Graue, presidió una sesión del Colegio de Directores de Facultades y Escuelas, y en esta fue donde anunció las nuevas medidas que se implementarán en la máxima casa de estudios. Al mismo tiempo, dijo, se va a desarrollar una campaña de sensibilización sobre la importancia de la integridad académica. ¿Esto significará que se llegue al fondo en el asunto? Bueno, acuérdese que desde que se dio a conocer el supuesto plagio, pues más bien muchos dijimos que el fondo de la situación no tendría que ver con que si se plagió o no dicha tesis, sino más bien con si dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México había una cloaca que se estaba destapando en cuestión de venta de tesis o de venta de titulaciones. Lo importante ahora es que, todo parece indicar, la máxima casa de estudios va a tomar medidas al respecto. Lo único que tenemos duda es si se llegará hasta el fondo del asunto y si en este sentido habrá responsables de los casos particulares que se detecten y se encuentren, porque eso también es muy importante. Recuerde que si no hay sanciones para los responsables, eso simple y sencillamente se convierte en una manera de generar más impunidad, porque invitan a los demás a que lo continúen haciendo si no hay ninguna consecuencia. Yo soy Carlos Castellanos y así comenzamos.